hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno estamos aquí en la construcción en la casita no tirarlo eso no sirve de relleno no no es bueno ocupa espacio bueno dijo lo de la arena que se va a terminar de rellenar aquí porque aquí en el cogedor pues ya le falta porque tienen que ir a la parte arriba y ya van a traer la arena y se va a rellenar ya va a quedar mejor ya aquí bien alto al nivel y pues la casa ya va avanzando bastante ya que le están haciendo el mojinete se llama mejor cuando en otro ángulo porque allá enfrente se mira mejor qué gran yo te voy a ver pero que o iguana es bueno mire lo que lo decía que está hecho es ese ese murito ese con su tornillo aquí hay uno son tres y el otro está aquí en mi gorra aquí está los parales o columnas podría ser parales porque son de madera pero van son de estos ve estos van a ser sólo que van de los arreglar bueno ya está listo sólo para cortarlo a la medida van a ser de 250 250 metros de alto y lo bueno de aquí es que siempre pega la sombra miren cómo pega la sombra aquí ajá miren aquí sin la lámina sí pega la sombra pero bien ahí sí como a mediodía parece que sí aquí en la mañana en la mañana a mediodía pega el sol acá pero no es tanto aquí se mira aquí se pega aquí se pega bueno aquí pues el momento está así de si ahorita pues si miran pues que está sucio pues así es la la construcción no se puede mantener limpia dijo porque es bien como si te gusta el piedrín y bueno como cae bastante hojas si mira si siempre es así siempre va a estar así de hoja y mira este que lastimosamente va a haber que cortarlo porque está muy grande ajá y ya sólo se se cuba el muchacho que van a ir a partir a arreglar esos palos va a cortar de una vez entonces estos dos de aquí este y este los de atrás y posiblemente también este palo blanco este ajá y ese también está algo cerca de la casa ajá para que no pues no haya peligro cuando se venga el invierno sí como esos palos son algo quebradizo y pues ese es el también la ventana no había olvidado que la ventana ah sí eso no lo sé esta es la ventanita y también el baño a ver qué van a pensar porque yo oí algunos comentarios que decían ojalá ahí no quede el baño en la cocina ah vi una nada más no sé pero para la persona que fue bueno el baño se hizo allá atrás quedó similar al de allá también porque quedó así afuera va pero con la puerta para adentro para no salir afuera porque es mejor así está adentro solo que eso no está primero va a ser el mojinete y luego como la levanta del baño rápido también se le iba a tiempo porque está en alto y hay que cortarlos como se llama la medida vamos allá vamos a ver pues si la ventanita ya está de un tal vez aquí nos miramos muy ella se miraba muy a la cabeza pero ya adentro se mira bien aquí va a quedar así ajá está bonita a mí como me gustan las ventanas así bien amplias porque entra bastante claridad y bastante aire sí quedan bien bonitas están grandes y del mismo tamaño la otra que está del otro lado iguales son a los vecinos y la de allá la que está aquí ven es cabal viene el aire para acá ajá aquí también bien se siente sí 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 pero es más va a ser la de allá la del otro lado ajá y aquí es el baño miren así es como quedó lo del baño aquí todavía le falta está grande pero ya aquí es donde quedó el baño ya y miren si está bastante amplio para acá ajá que va a estar la regadera y el baño sí aquí va a estar desde ese lado va a haber buen espacio sí yo siento que así sin división es el mejor y pues para mí va para mi gusto que tenerlo tapado y una puerta para cada uno también es más gasto porque se haría otra pared y dos puertas y se tienen que comprar dos puertas sí y así quedó aquí el baño la regadera y el baño como siempre van a trabajar el baño en la puerta también ya está la manguerita para la luz pero hay que quebrar después pero después porque ya algunos ya están como pueden ver aquí en este ya está la ajá y aquí está también el de aquí ven pero ese sí quedó fundido una vez en la como se llama quedó fundido metido una vez ajá pero aquí es como van los de la casa pues yo siento que gracias a Dios pues ahí poco a poco ya va bastante avanzada ya está ¿está bonita o no? sí está bien avanzada pues no se puede estar felices con esto pues es una gran gran felicidad alegría hace todo ya ya vamos a estar aquí ya en la casita y cuando ya se termine lo del piso y ya está fechada se va a ver mucho que mejor ajá y lo bonito que va a haber espacio aquí para para tener unos espacitos pues ajá aparte del corredor porque aquí el corredor es grande está grande de 4 metros es del tamaño de la casa que son 7 sí de largo es de 7 metros del tamaño de la casa ajá pero aquí está bastante bonito aquí lo que queremos hacer también es rellenar todo el tono porque así quedaron feos a la cuando este cuando o sea vamos todas las si todos los palos va a costar un poco porque está ahorita ya está bien seco está duro está como es un tipo de barrito eso pero hay que jalarlo para para rellenar todos esos hoyos ajá para que tiene ya más o menos plano que no se mira así como esos grandes hoyos que se mira feo y pues para la bendición para la chiquita ya de aquí jugando ya está muy peligroso se puede doblar un tobillo ahí y se puede caer en el pozo ese y este también no se que le van a hacer ustedes tierra se le va a echar tierra también y hay que bien a pelmazarlo para que no se vaya hundiendo poco a poco poco a poco se va rellenando si poco a poco se va rellenando si miren ahorita nos vamos a poner a barrer para que quede limpio aquí ajá y las hormigas también ya las mande al carajo solo estas son nuevas ve acá vale ese volatón para que no porque a la hora de hacer el pozo pues lo pueden arruinar lo arruinan pero no no queremos pero mira este es uno nuevo es nuevo es nuevo yo te digo es nuevo es nuevo pero tiene basura la otra vez creo que fue aquí que también había un pozo ajá y eso salió después porque ahí también tiene basura salió después si hay bastante y lo único bonito que me va a quedar cerca más el corralito ese ah si como se puede ver si más adelante se compra para tenerlos ahí si ya van a estar más cerca yo creo que allá en el baño la dejé abajo si allá te la llevaste ah no aquí está en la ventana ah si voy a terminarte las redes para que se mire ya toda toda esa tierra la voy a tener que jalar para allá para acá la que está allá ah para para acá para rellenar un poco si le falta un poquito solo también hay que limpiar aquí como decimos porque va a venir la tierra blanca y queda eso y siquiera no roba espacio entonces ya el momento de apelmazar uno dice ah ya llegamos al tope y que no y luego después se quiebra el bloque y eso sí porque y luego queda abajo y queda el aire si si se echara el bloque sería bueno pero quebrado antes ajá también las hojas el plástico todo eso se tiene que quitar para que mañana solo lo tiremos tiremos la la tierra blanca y así y bueno aquí está lo del el mojinete ajá porque esta va a quedar bien bonita porque va a quedar así si es techo de dos aguas esta el mojinete si de dos aguas si de dos aguas es que aparte va a ser el techo de dos aguas de la casa y aparte va a ser el techo del corredor ese iba a ser digamos de una caída pero este teléfono es algo raro que no tiene para ampliar y acercarse entonces así ajá de un lado ya se va haciendo ajá como se mira bien que está fresco el cemento va y en el otro se mira ya todo descolorido como se seca ah sí luego primero de dos mañana se va a terminar de hacer otro mojinete y así vamos a ver como se va haciendo y el bañito también se tiene que levantar pero el bañito es rápido siento que si es poquito si es poquito y ya tiene más de la mitad ajá ajá pero si es como va quedando aquí la casa y el bañito y el bañito y ustedes se van a seguir compartiendo de como va a ir quedando espero que siempre nos sigan viendo van aquí como de la casita de como va a ir quedando entonces nos vemos en un próximo video gracias por su apoyo adiós adiós